La NASA nos ha dado una nueva dimensión de la devastación en Acapulco tras el paso de Otis. Publicó una comparativa satelital del antes y después en el puerto. Son estas imágenes que vamos a ver a continuación. El 21 de septiembre contra el 31 de octubre. El daño en la vegetación es más que evidente. Además de que la laguna de Tres Palos se ve toda revolcada. Después del paso de este fenómeno. La tormenta sin precedentes sorprendió a la ciudad mexicana cuando tocó tierra en octubre del 2023. Dice la NASA en su versión en español. Estas imágenes de Landsat muestran la ciudad y sus alrededores antes y después del paso de Otis.